Como miembro de la bancada de la nueva fuerza democrática en el Consejo de Bogotá, los invito este 14 de diciembre a que se conecten por el Canal Capital, por las distintas redes sociales y vean la rendición de cuenta de los cabildantes de los partidos en el Consejo de Bogotá.